Al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, la periodista Cintia Alvarado Enríquez aseguró que no se ha logrado erradicar la discriminación, la violencia, los femenicidios, el acoso sexual y la violencia política contra las damas. La también activista del Soconusco aseveró que existen muchas féminas que han levantado la voz para exigirle respeto a los derechos humanos y las injusticias. Alvarado Enríquez añadió que lamentablemente en Chiapas no hay espacios para mujeres, solo existen lugares para las Juanitas o Manolitas quienes les brindan un puesto para sacar provecho de un cargo. Ni la violencia contra las mujeres, ni la discriminación contra las mujeres, discriminación laboral, ni el acoso sexual contra las mujeres y tampoco la violencia política. Oye, hay espacios para las mujeres aquí en Chiapas, en Tapachula, ¿cómo las han tratado ustedes? Bueno, yo pienso que con todo respeto a las mujeres, hay mujeres que permanecen fieles a los ideales, que permanecen de la manera más objetiva en su trabajo y en sus ideales, pero hay otras mujeres que son quienes se someten. En Chiapas se acuñó el término de las Manuelitas o las Juanitas en México y para esas mujeres sí hay espacios. Es decir, son las que tienen algún puesto para permitir o para dejar que el abuso de los que acostumbran a sacar provecho de algún puesto lo sigan haciendo. Entonces, en ese sentido sí hay espacio para ese tipo de mujeres. Pero para las mujeres... Para las mujeres que mantienen sus ideales y que luchan por la justicia, por la verdad, por la equidad, no hay espacio. Mientras que para las mujeres que buscan mantener los ideales por la justicia, la verdad y la equidad, no hay lugares. Al contrario, existe la marginación y se usa la denunciación y la burla contra las personas que están haciendo bien las cosas. ¡Gracias!